Seguimos invitando a más charros que se bajen a escoger su toro, su vaquilla. Más caro, Alejandro, Alejandro Hortado. Así se quimetea en la calera, señores, y veanlo, apláudanle. Así se quimetea en la calera, señores, y veanlo, apláudanle. Aurelio Hurtado, montando a un toro, puerno gacho, espoileándole. Así se monta en la calera. Aurelio Hurtado, montando a un toro, puerno gacho, espoileándole. No trae suerte el charro. Uno, tres. Y miren los jinetes. Arriba los arcedos. Abajo, uno. Ahí va el otro. Ahí va. ¿Ah, cabrón de rodillas? No se bajen. ¿Cómo es el chaleco de las obras? Se toro graba mucho. ¿Qué pasa? Cláveselas después. Cláveselas. 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 agarrese, no se caiga dicen que el que no es charro agarrese, agarrese no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga no se caiga, no se caiga no se caiga Ustedes saben que todos charros tienen que caer en su lado no es la que muerde ¡Gracias! 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 Ahí viene, ¿estás listo? ¡Gracias! ¡Agárrese, Charro! ¡No se baje, no se baje! ¡Agárrese! ¡Agárrese, Charro! ¡Agárrese, Charro! ¡Agárrese, Charro! ¡Gracias! En el cajón uno, trae becerro y becerrita, cayendo, azotando, nomás que se equivocó de toro. En el cajón uno, trae becerro y becerro y becerro y becerro y becerro. En el cajón uno, trae becerro y becerro. En el cajón uno, trae becerro y becerro. En el cajón uno, trae becerro y becerro y becerro. ¡Gracias! ¡Gracias!